Hola, hoy les voy a mostrar una compra que hice en Coppel para mi hija, esta es la segunda parte, la hice el 15 de junio, pedí 7 artículos pero el veintitantos, 23 creo, me llegaron solo 3 y se supone que en este paquete me deben de llevar los otros 4 artículos que me faltan, espero que sea así porque la verdad es que pues no, sé que ahorita las paqueterías pues están tardando más y bueno, yo estoy en casa, no he salido y por lo que hice las compras en línea y las iba a hacer por Mercado Libre que es donde me llegan rápido pero la verdad es que el envío te cuesta 90 pesos, entonces pagar una prenda más 90 pesos pues ya se iba a ir mucho dinero, este es un regalito que le hicieron, 600 pesos que le hicieron porque salió del kinder y entonces pues para invertir lo mejor quise probar en Coppel, son cosas baratitas y bueno voy a abrirlo, está completamente cerrado los otros 3 productos que le llegaron se los voy a poner al final en foto pero quiero grabar esto para ver cuantos productos llegan aquí no pedimos la libreta de fraude no había esta es este ropa interior, son 3 este cuestan 69 pesos son 3 piezas, talla 6 le pedí un vestido en talla 8 ella tiene 5 años y le quedó cortito le pedí el pantalón en talla 6 y ese sí le quedó este es un conjuntito mira está muy bonito si verdad este lo pedí en talla en talla 6 esperemos que si le quede, este creo que fue lo más caro que pedí cuesta 2.39 si mira, está delgadito ay no quiero agarrarlo mucho porque la bolsa tenía cloro luego se los muestro bien en foto voy a dejarlo estos son dos cinturones y me falta un legging que no llegó no llegó sigue faltando un producto pantalón, vestido, pantalón y se pone bueno aquí está, un pantalón que es el que sigue faltando que es el de 70 pesos el vestido vera de 80 si llegó más bien es conjunto más bien es conjunto y vean aquí son otros precios porque aquí pantalón 69 vestido vera conjunto 80 no, vestido vera 79 conjunto infantil es ese, costó 159 está en la oferta eh pantalón, mezclilla ese si llegó, 119 interior es la que acaba de llegar 35 ah no, estos son calcetines esos llegaron en el anterior pantaleta 49 y accesorios que son estos y sólo me falta el pantalón de arriba que es como un malloncito me sigue faltando un artículo entonces voy a volver a este enviar este un correo a copel para ver qué pasa digo ya me llegó la mayoría ajá ya me llegó la mayoría pero sí eso no me gusta que lleguen en partes y que esté demorando aquí dice que cuestan 69 y aquí me costó 49 en una oferta en línea si ven aquí este en la etiqueta dice un precio pero aquí vienen otros fueron 559 y este este paquete ah pues aquí dice lo que incluye cinta infantil conjunto ah sí dice espera el resto de tus artículos próximamente ah ya vi hasta acá que dice espera y en el anterior a ver dónde está el anterior acá está no había visto esto oh sí miren acá está este paquete incluye verano infantil es el vestido que les digo que está ya 8 mezclilla infantil y las calcetas espera el resto de tus artículos próximamente uy bueno ya nos falta uno igual aquí están los precios pantalón 70 vestido 80 el conjunto 160 pantalón mezclilla 120 los calcetines 35 la ropa interior 49 y los cinturones 40 y bueno este pues van a tener que esperar a que llegue el pantalón solo falta un artículo seguimos y Gracias. 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 Gracias.